La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que hay veces que se pierde un papel que esconde lo que encierra tu interior. Ese es el caramelo, el dulce verdadero, lo que sí tiene sabor. Que la vida es así, un regalo pa' ti, que cada segundo poquito a poco se paradea. Que la empiece a probar y te empiece a gustar, se va consumiendo, desaparece y en la sequea. El día que perdimos a nuestros abuelos, nunca comprendimos a dónde se fueron. Yo que voy pa' vuelo, ya pronto me toca. Ahora pruebo un caramelo y ya sé que está en el cielo, en el cielo de mi boca. En el cielo de mi boca. Ahora voy a cantar una cuartita de los Juan Colomio. Vamos a hacer un nanzalá, si no sabes hacerla te vamos a enseñar. Vamos a hacer un nanzalá, si no sabes hacerla te vamos a enseñar. La lechuga, la bata y recién corta, recién corta, recién corta. Toma, que 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 toma ya. Espárrago, el cielo es párrago, espárrago. Un puerro es, un puerro es, un puerro es. Esta cebolla tiene un color especial. Y sale atún, 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 y sale atún, atún, atún. Y si no hay atún, melva, 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 melva. Melva la melva, melva la melva, melva, melva. Y remueve, remueve que ya está acabada. No me diga que no es fácil prepararse una ensalada. Esto es cocina moderna, esto es la novel cocina. Todos los platos son muy grandes, pero la comida es ahí. Mi cocina es delicada, mi cocina es tan ligera. Que aligera, que aligera, que aligera la cartera. Como Guisa, Guisa, Juan Palome, tú no ves aquí cómo se come. Aquí viene gente de categoría y le ponemos su comida preferida. El paquirrín, en un momento, ese se come el burger king con la gente dentro. María del Monte, es de Sevilla, le gusta un bollo y dentro de un bollo una tortilla. Jorge Javier, el de Salva Mesa, puesta a dieta. Es que, no está fallado. Es el que se se coma, indelao la brocheta. Chico, chico, chico. Como Guisa, Guisa, Juan Palome, y como Gorme, y como Gorme, y como Gorme, y como Gorme. ¿Qué quieres? No vas a reírte, que te estás fallado mucho. Es el contánio, esto es el contánio. Esto nos ha fallado mucho. No, pero que este es nuevo cosa. Nueva cosa, nueva tofa. Mañana te viene a volcar, no me he fallado. Que no, es que requiere pensar la tofa. El que salió a un neurovisión es delicado. No sé si le gusta la carne o el pescado. Chispu, chispu, chispu. María la piedra le gusta la leche. Un salpicón, dos huevos duros, lo que le ese. Chispu, chispu, chispu. Y va que ya son. ¿Qué tal? Que lo estoy inventando. Que no, que lo estoy inventando, que no tiene orden. Yo le canto la original, que la canto bien. Esta está inventada. Vamos a ver. ¿Cómo está? Chispu, chispu. Chispu, chispu. Un, dos, tres. Chispu, chispu, chispu. Ahora, Paco. Antio défico, manías con barritas. Manitas con puntillitas. Chispu, chispu. Chispu, chispu. Como mezcla la sal y el azúcar. Y se parece. Arde la pipa, su ruga. Su ruga. Bueno, con esto ya cierro. Adiós, perdí bien. No están por aquí ninguno de Mellaria, no. Es que saca ahí un nido de paro de ahí. Pero ahora es lo cigüeña de que vamos... No, hombre, que estaba ahí cogido en las murallas, por eso lo decía. Que nada, esto es un detallito, vamos a tener un detalle con cada uno de los dúos o individuados como Paco. Aquí esta cajita, ¿vale? Que la verdad que suena bastante bien. Y nada, deciros lo de la votación, no olvidaros de votar. La una está allí en la barra, vuestro papelito, le marcáis una X, al que más vaya gustando. Y luego se decide por mayoría. Oigan, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que haya gustado. Y espero que haya llegado otra vez. Bueno, pues vamos a seguir con los Jonas Brea. Ya ha llegado Ortiz, que estaba allí en la playa Los Lanzas. Ya ha llegado. ¿No queréis pasar calle? Bueno, vamos a cantar un plazo a doble de los vikingos, de Quiñones, ¿vale? Venga, vamos. Con una guitarra y la voz cascada, él me lo cantó. Tocaba y miraba como si buscara en mí la emoción. Había puesto el alma porque una comparsa quería llevar. Ese paso doble que en los mostradores se canta, compadre. Silencio, 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 silencio. Hoy quiero vestir a mil letras con notas de antaño. Quiero cantar como cuando era un niño. Poniéndole sentimiento y cariño, que entonces se pierde la rivalidad. Con cuatro acordes, dos garabatos, el paso doble del tres por cuatro. Con nada el mundo se puede comparar. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Niño, mira que te traigo un martillito de plata. Luna, no quiero martillo, luna, no quiero martillo, dale un duende a mi garganta. Y la luna se lo dio, bendita sea, y el chiquillo se durmió en a la ea. Duende, pa' tu garganta, los duendes, duendes, pa' el corazón de gitano, y un que clavo y el callata. Duende, que viene buscando muerte, deja tranquilo al hermano, déjalo, no sea ingrata. Hoy la fragua huele a muerte, y a tu carpa otra vez vengo, ya sé que no puedo verte. Vengo a partirme la camisita que tengo. Bueno, ahora vamos a cantar uno más reciente, de los mafiosos, que el faúl le dedica a las madres, ¿vale? En especial a mí. Por ancho que sean los mares, y más altas las cordilleras, por más que la tierra brille en los metales, y más noble que perfume la madera, por más que en las noches de estrellas, desluden amores y mares, por más que el pájaro cante, y las nubes se levanten, por más azul que esté el cielo, donde se ponga una mare, todo se quite de en medio. Por más sed que calme el agua del río, más calor que el de la llama del fuego, por más hondo que un dolor haya sido, y más no del desconsuelo, por más que se pueda perder, y más que se pueda ganar, a dónde se ponga una madre, que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la primavera, vista los campos de flores, y con los siete colores, el sol corona la tierra. No hay alegría más bella, ni primavera más grande, que la que te da una mare, al sentir que la supera, el que dice sin pensar, el que dice sin pensar, que nadie es imprescindible. O nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá, o es que no sabe lo que dice, por más que la vida, y los años pasen, la mujer se va haciendo un gigante, desde que el vientre se le abre, mira si será grande y divino su amor, que para hacerse hombre hasta el mismo Dios, necesito del amor de una madre. A ver, ahora vamos a cantar los fotomatones, ¿vale? El que se quiera subir a cantarlo, que por favor lo haga. Mis amigos me dicen que me dedique a otra cosa. A ver, yo hago fotos, y denuncio en imágenes la cruda realidad. De mierda del perro, tengo el carrete lleno y de bastante variedad, mi foto es una denuncia social, aunque yo no sé enfocar. Yo soy el que cuelgo, en Facebook y en el Twitter, los boquemas de las calles, porque quiero a mi pueblo y quiero verlo como nuevo. Mirá, el coche del alcalde, que no ha apagado la zona azul, no te sientas prohibido, ni apunta con el objetivo. Pero si paso por el Congo, o por los pabellones, no te sientas prohibido, y apunta con el objetivo. Chay, la, 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 la. Todo lo que hace es más, canalizando sin más, la rabia y la impotencia de nuestra realidad, enarbolando la bandera de nuestra dignidad, la dignidad. Chay, la, 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 la. Y esa es mi crítica, esa es mi labor, mi reivindicación, En mi protesta y la presentación De los fotomatones Pablo Escobar sin Escobar Le vamos a dar otro Ostequio Otra cajita de esta de... ¿Suena allí abajo o no? ¿Suena? ¿Suena bien, no? Pues le vamos a dar otro Ostequio por haber participado Y recordad lo de la votación Se abre dentro de un ratito por aquello del Tongo Por mi protesta Es una protesta Que la cosa está poniendo seria Bueno, yo no os voy a apuntarlo ahí Acordarse Gracias Un aplauso Y vamos a seguir con los artistas Y los guancartistas se la dan de artista Solo bailando Gracias, gracias ¡Alamendos al Señor! Aleluya, aleluya La, 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 la Con respeto y agrado Hoy le quiero cantar Al buen aficionado Que me supo escuchar Al que me ha criticado Al que me ha criticado Sí, sin ninguna maldad Y que con buena fe me ha enseñado Cosas del carnaval Al Al que con cariño Pide libreto Y con bastante arte Consigue acamelarme Para que le regale alguna cinta A su nieto, al que cantando, coplas antiguas en el bar, me fue guiando, hasta enganchearme en su compás. Que no mira el apellido en carnaval, y respeta a todo el mundo por igual, reconociendo lo bueno. Ah, que cuando llegue febrero, echaré siempre de menos, al viejo chirigotero. Por más que este mundo reviente, de odio, miseria y maldades, por más que rechinen vértebras y dientes, y el castigo del dolor no tenga edades, por más que se digan verdades, saberlas no sirve a la gente. Y entre tanto sufrimiento, galopando pasa el tiempo, con la muerte a toda prisa, y para seguir viviendo, hace falta una sonrisa. Hace falta la sonrisa descansa, la sonrisa contagiosa y caliente, La sonrisa que es como la esperanza, y la sonrisa inocente. Sonrisa que es como la luz, del faro de la humanidad. Sonrisa que en quien se fabrica su boca bonita, breve para enfad. La sonrisa es un te quiero, que la calambre en el alma, y por poquito que valga, ya vale más que el dinero. La sonrisa es la campana, que anuncia pura la vida, un amor a la medida, que los labios se derraman. Tu sonrisa no se va, tu sonrisa no se va, ni con las cuatro estaciones. En el mundo donde tu sonrisa aguante, todo sobra, nada es importante, y si la tengo delante, ya no quiero otro Dios que se apiade de mí, ni otro verso más grande que hable de ti. Con tu sonrisa ya tengo bastante. Y ya para terminar, vamos a cantar el final del Perro Andaluz. Como he intentado, como he intentado, como he intentado. Como he intentado, como he intentado, que no he cantado. Vamos a benindicar un poquito lo de nuestra tierra, ¡vamos! ¡Fuera corona! Porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona. A lo largo al yugo, de esta nación que lo que no gana en el norte, lo usa aquí como verdugo. Caiga la rosa con sus espigas en la tierra, el aire de vida, una savia nueva, salga esa pica, que no alimente a la gaviota. No más jareta, ni la patética visión de un pueblo impulto de pandeneta. Abajo el manto, los sanbenitos y las burlas se despeñen de una vez por el barranco. Un hombre queda, tan solo un hombre, un andaluque cada día, a lo que venga lo desafía. Limpio de cruce, un hombre queda. Que por diciembre, con las flores, con la memoria, de un chaval, suerte verde, suerte verde, que por lo caldo va a salvarse del noctario universal de un año entero. Un año entero, un pedacito de mayúscula cultura, una sierra que se me pasa en la luna. Que la que vuelva, que la que va a la guitarra. Esta montaña no es sierra morena, es la piedra más grande del camino. Si no la apartas, eso es lo que dejas a tu cío y a su cío. Vengo que muerdo, Dios, vengo que muerdo. Si piensas como yo, dame tu mano. Subamos hasta el filo de los sueños que oigan como le gritamos. Hermano, la habrá, luego que abalgamos. Vamos a dar otra cajita aquí a los aristas, que se lo dan de guancarlista y de artista. Gracias a Dios, tenemos un curro. Hoy nos vamos a presentar el grupo, mi vecino el cateto, mi vecino el vaca, Antonio, que es máquina, Paco y Lucía. Gracias, gracias. Ante todo lo vamos a intentar. Hemos salido hasta tarde. Venimos a concursar, a por el primer premio, vámonos. Vamos a cantar a la fila, a la fila, a la fila. Una coplita de... Un paso doble de los Dado y Cúl. ¿Sabéis quién son? Nosotros. De Jesús Martín, en la música, en la letra... ¿La saqué yo? ¿Te acuerdas? La letra de la saqué yo y se lo vamos a dedicar a los niños de la cantera. La cantera de los niños hay que mimarla. Habrá un paso a la cantera de una manera especial. Porque ellos son el futuro y esta fiesta hay que clavársela en el alma. Hay que aplaudirle con fuerza. Anímalo pa' que sigan. Que poniéndole entusiasmo el carnaval formará parte de su vida. Aguamba, balabulu, babarambambú tu primer añito. Aguamba, balabulu, babarambambú siempre lo tendrá tu memoria. Porque es muy bonito. Tiene tu padre y tu madre. Abuelita y abuelito. Un artista de lo bueno pa' todos tus amiguitos. No te voy a dar consejo porque está feo que aquí te cuente barbaridades. Lleva siempre la alegría en la bandera disfrutando de los carnavales. Tómatelo como un hobby que esto no es para sufrir. Canta la copla que sienta al compás de un tatachín. A mí esto me llena de orgullo y hasta se me cae la baba. A tarifas solo le pido con cariño que los cuide. Este curro por mi madre va a hacer que me jubile. ¡Bienvenido a tarifa punta meridional la que baña con sus mares su rubia arena paraíso del turista y del que viene a navegar. La novia de un marinero que en estos tiempos vive ahí la penita pena. La del calle con estreso y de revuelo de parda. En la de un levante loco y atardeceres que en el alma se tecava. Aguamba, balapulupa, balampampu. ¡Ay, penita pena! Aguamba, balapulupa, balampampu. Con lo bonita que es mi tierra y no se consuela. Es un llanto permanente el que tiene por sus calles de borracho y meones que en verano se divierte. Tú que eres toda una diosa durante el día y se me sienta de madrugada. Ya no queremos promesa tan solo eso que eres la reina de la comarca. Más limpieza en nuestra calle y también seguridad no mereces despedida ni jurismo ocasionar. Y que se entere el forastero que con lágrimas y sudor es lo que ha levantado mi abuelo con cariño y con esmero. Vengan para reventarlo y tirarlo por los suelos. La rica va cambiando día tras día, hora tras hora y pone cosas nuevas y productivas para la ciudad. Un parque para los niños, un carril de bicicleta. Aunque a los arquitectos son para mandarlos a hacer puñetas. El tanatorio hay que cambiarlo para el cementerio lo antes posible. En el campo furgo pone un hotel que era imprevisible. El centro salud cambiarlo ya tuvieron muy pocas luces. Le han quitado los cristalitos para progresarlo para la parada a los autobuses. Este burro me vuelve loco con el rollo del carnaval. Yo no sé qué coño le pasa que no para de tocar. Voy a darle una cervecita más que se pueda tranquilizar. ¡Una se va como a mí! ¡Y tres pa' mí! ¡Y tres pa' mí! ¡Y tres pa' mí! El cartel de la feria no era feo era horroroso. Un molinillo viento que es un juguetito infantil. El verde y blanco del Betis lunar es muy complicado. Los pescados amarillos y los voraces son colorados. Festejo le encargó a la empresa publicidad Maruja Limón. Lo premió desierto y así festejo lo decidió. No fue una porquería estuvo muy conseguido. Lo que está bastante claro es que el festejo tiene el gusto más que perdido. Este curro me vuelve loco con el rollo del carnaval. Yo no sé qué coño le pasa que no para de tocar. Vamos a darle una cervecita pa' que se pueda tranquilizar. ¡Una Trucampo pa' ti! ¡Y tres pa' mí! ¡Y tres pa' mí! ¡Y tres pa' mí! Ahora que sí ya estamos a gustito y bien aquí acogido sin decir que la idea de la cajita ha sido aquí ¡Una Trucampo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí no habrá droga! ¡Y gracias a Curro que nos ha sacado de nuestras casas! que tenemos aquí a Vicente que va a cantar Vicente que viene de la playa chica vamos a cantar un paso doble ¿cómo se llama? mira que yo soy un huñedo para hacer punteo para hacer punteo para adelante Vicente ahí va yo soy un huñedo yo soy un huñedo yo soy un huñedo yo huñedo de vuelo para un chique caretá y el coco cacocero el chico, el chico, el chico 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 el chico, el chico, el chico, el chico el chico, el chico, el chico, el chico ¡Suscríbete al canal! 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 contrario bueno ahora vamos a gastar un paso doble de los molines un paso doble dedicado al pito de caña cantemos con la boca pero hay un ainar, se lo hago vamos a ver trocitos de madera por cuerda un papelito en tondo por bandera ay pito, mi pito entrada de mi copla ay Dios que nunca falte pa que estalle en mi boca la serencia le nota mercante, mercante siempre estará en este mundo absurdo del carnaval los amigos se vienen como se van y Dios sigue mi vera compá, compá director el comienzo del compás el que viene a consagrar ¡quieto! El paso doble de K El que parece que está Cuando tengo que mencionar Aquí estoy en lo que hay Cuando suena el gaditano Vuela a sal Y me sabe a papelillo Y va a amar Y hay que ser de piedra para no bailarlo Y no creo en matrimina Trinidad Y ahí está Hay el primero Trampa la espana pasero Hay mi hijo Siligotero Ya con esto Vamos a cantar dos peregrinos ¿Vale? Pero tenéis que ayudarnos ¿Ya veis cómo vamos? Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz, creador de cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como que ayer. Creo en el tío de la pisa, su hijo primero, y en todos sus hijos los otros, los chiricoteros, que los consiguieron por la obra y la gracia del divino espíritu que el pueblo necesita. El pueblo que aquí nació de la virgen de Cádiz, parapapá, 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 parapapá. Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz, que padeció el poder bajo tantos tiranos, hasta ser crucificado, muerto y secundado, que desde lo profundo de los infiernos resucitó ante ese ciclo de entre los muertos y asentió a la cruz verde que aquí está ciego a la izquierda del falla a donde vive su reino pa' que la gente viva feliz aunque no tenga gobierno Creo en el espíritu libre y santo en la iglesia de los compases celestiales en la comunión de la gente cantando en el perdón de los pecados inmorales en la resurrección de las caras pintadas de blanco y creo en la vida eterna de los carnavales y creo en la vida eterna de los carnavales parapapá, 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 parapapá parapapá, parapapá, parapapá Muchas gracias por venir aquí, vamos a colaborar con la chirigota de esta gente, que sí, carajo, con lo que sea, con el certamen de dúo y trío de carnaval. Y una cosa que voy a decir, como siempre digo el grito de calle este año que ha cambiado, y voy a decir, ¡Vamos a escuchar! Bueno, buenas noches, vamos a cantar tres coplitas, y primero me voy a cantar una del Cheri, de la chirigota de los, ¿cómo era? Los que vienen de Narea, los que vienen de Narea. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, venga! Como las olas del mar, como el levante, como el poniente, hoy te vengo a visitar, novia del mar, hoy vuelvo a verte. Hoy te vengo a visitar, novia del mar, hoy vuelvo a verte, navegando, navegando, loco por desembarcar y pisar tierra bendita, navegando, navegando, deseando naufragar. En este mar de cobras, el sentido quitar, entre piedras y escolleras, he dejado mi corazón encallado, calladito en la caleta. Por cuanto la luz del tufano me trajo a tu orilla, he llamado el ancla y dejé a la corriente arrastrarme a la brilla. ¿Qué más da si un año voy a pique? La ilusión no habrá quien me la quite, valió la pena, la cita, la cita, la cita. ¡Vengo de Narea, vengo de Narea, chirigotera, con mi risa por bandera, pa' ahogarte, pa' ahogarte la pena! Bueno, ahora vamos a cantar una coplita, un paso doble de una chirigota callejera de sus bienvenidos, que se llamaba Los Crucelitos. Cuando chico me apunté al Kung Fu, y después me aficioné al Tai Chi, soy un maestro experto de los munchakos, y aunque parezca que nunca he roto un plato, domino los magoas y los cacatos. Como brulí, cuando chico me apunté al Kung Fu, y después me aficioné al Tai Chi, y si en el cole se escapaba algún cojín, era pa' mí también. Cinturón, verde, pistacho, en el karate, y en el minuto también me apuntaron. Hice un curso de yoga en el instituto, me doctoré en filosofía oriental, porque el destino me hizo nacer en Katy, igual que a dictano, mi madre ya ni mi padre ya no, pero yo siempre he sido chino. Y aunque presuma... Y aunque presuma por donde vayas de tus murallas, no hay más murallas para estos ojos. Que la gran muralla es China, y aunque las bolas de ensaladillas de la paloma son un manjano tan el gusto que a mí me dan dos bolas, China. Y aunque el sol muera en la caleta, yo prefiero el sol naciente, y los rochitos que de primavera, a los rollazos que alguien cae tiene la gente. Que yo soy chino sin haber nacido en China, es lo que siento aunque no lo pueda explicar. Y aunque sea paradójico, atípico, ilógico, ridículo, que aun siendo de Paquín, me sienta de Pekín, pero no hagamos un gran que un chino puede nacer en donde le da... ¡Gracias! 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 Y que colaborad con la asociación, que esto es para poder seguir haciéndolo todos los años que podamos, y que va por ellos que son los que se lo están currando más que nadie. Y vamos a seguir con el club de fans de Antonio Cadi. ¡Casi nada! Hola a todos. Un pozo a ver de las minisirigotas. Si entre todos los más grandes inventos tuviera que quedarme con uno, no dudaría ni un momento, escogería el papel, el papel del culo. Higiénico es su mejor apellido y flipa si lo encuentras en el bar. Te sientes como se sienten los reyes y si no hay tanta suerte casi te echa a llorar. Hay rollos, hay rollos de colorines y florecitas. Y añora un par de clines sin por desgracia de tocar papel de lira. Rollos que se acaban en mal momentos. De pronto se masca la tragedia porque el recurso son servilletas. Y alimento le brindo agradecido y homenaje más sentido. Porque gracias a su rollo yo pude escribir del mío. ¡Gracias! Aunque no vengamos ataliados como él, diréis, ¿qué hace el consejero Antonio aquí sentado con nosotros? Bueno, pues nosotros lo llamamos Club de Fan Antonio Cates. ¿Vale? Y nada, vamos a dedicarle después un par de copillas. El angelito. El angelito. ¡Vale! Tenemos un pito y todo, ¿eh? Un pito. ¡Todo lindo! Tú velo al Facebook. ¡Vámonos! Antonio Cady me gusta. Antonio Cady. ¡Ve, ve! Esperarse, esperarse... Tenemos que ir todo el mundo a la misma vez levantando lo que viene siendo el dedito gordo, ¿vale? Con el like, ¿vale? Con el me gusta. Vámonos, venga, venga. Vamos a intentar. Tú también, ¿sab? Vámonos. Venga, venga. Antonio Cady. ¡Vámonos! Me gusta Antonio Cady. ¡Vámonos! El día que vino el papa lloré de la emoción. Dime y lo creí cuando vi aparecer su rostro. Llevaba tantísimo tiempo esperando agosto. Solo estaba tan nervioso cuando celebré mi primera convión. La Elito. Con mi guitarra le cantaba a una bonita canción. Y estuvimos cantándole al papa toda la noche entera. Muy agradecido el papa me dio un besito de abuela. Ay papa de mi entraña te llevaré siempre dentro del corazón. Contaba un niño gitano en una relación que hizo para la escuela. No vamos a parar. No vamos a parar. Hasta que Antonio Cádiz. Hasta que Antonio Cádiz. Se haga un Instagram. Antonio Cádiz. ¡Me gusta! ¡Otra vez! ¡Antonio Cádiz! ¡Prependo, rependo! ¡Me gusta! ¡Pita, pita! ¡Antonio Cádiz! ¡Me gusta! ¡Antonio Cádiz! ¡Para quedar claro, ¿ves a visar? Ya, para quedar claro. Ya, para que hagas claro. Toma de ver. ¡Vemo! ¡Vemo! Echa la auto visado bien, ¿eh? ¡Vemo! 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 Y hemos dicho que no, prácticamente vemos que no lo vemos, prácticamente ya lo veremos a lo mejor, lo vemos visto prácticamente y no lo vemos, vemos hablado y no hay problema, lo digo yo, prácticamente me hemos escuchado casi de leo, las tres palabras que usar con ceja de festejo. ¡No vamos a parar! ¡No vamos a parar! ¡Hasta que Antonio Cádiz se suba a cantar! ¡No vamos a parar! ¡No vamos a parar! ¡Hasta que Antonio Cádiz se suba a cantar! Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el Facebook lo encontrará Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el Facebook lo encontrará El chico jugó en el Cadi, delantero titular Debajando a los balones con clase internacional Ahora ha pasado un tiempo, la clase no la perdió La clase no la perdió pero el balón se lo comió Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el Facebook lo encontrará Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en Mandanga lo encontrará Mira, dice Ahora ha saciado novia, es un tío formal Pero le oculta con él a mi matar Le gusta la filosofía, le gusta el casondeo Lo que más le gusta son los grafitis de paseo Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en mi casa lo encontrará Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en mi casa lo encontrará Desde que el concejal ha cambiado un montón Se ha cortado la melena, se ha puesto más guapetón Pero hay una cosa que nunca va a cambiar Y a trabajar en pantalón de marica Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en la tele lo encontrará Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en la tele lo encontrará Si lo busca por el Facebook, que nada compensará Antonio para eso tiene puesto un clavar Sea lo que sea, nunca se allantará Pero a Miguel temprano lo tuvo que bloquear Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el Facebook lo encontrará En Matanga lo encontrará En mi casa lo encontrará En la tele lo encontrará ¡Rabeando lo encontrará! ¿Pero qué decís tío? Pon un tempranillo Porque tarde o temprano cantarán este estribillo Llevo pantalones de capturar coquina De capturar mi rima De capturar sardina Yo voy al mandanga, a la yang Y bebo tres gin toni Pero no vengo la arena pa' entregarle a otras naciones Los grafitis del paseo la verdad son muy bonitos Pero me encantan como cante de estos cuatro señoritos Era futbolista delgadito Y en mi salsa me leí a Don Quijote Y me hice un Sancho Panza Con esto me despido Y con humor os agradezco Que me hayáis dedicado estos besos tan honestos ¡Olé! Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el que puedo contar Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el otro golo central ¡Olé! Antonio Cadi, alias el concejal Si lo estás buscando en el otro golo central ¡Olé! Antonio Cadi, alias el concejal 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 Y unos cuantos más! Yo he implicado en la asociación Vamos a escuchar Asociación que inicia Esto y varios señores de la Chiricota Callejera En breve o en los próximos meses Se abre a la galería Por decirlo de algún modo Se irá pasando información Con el único y exclusivo objetivo De engrandecer nuestro carnaval En plena calle Digo esto por muchas historias Que hay ahí en el aire Por engrandecer el carnaval Y a ti también, Pipi Decir con esto que Que la asociación vamos a escuchar Crea este tercer certamen Y muchas otras tantas cosas Que como no me puedo callar El carnaval no se nos puede ir a las manos Señores Vamos a seguir Gracias Hoy te presento tierra bonita Lo que se dice una comparsita Bien cantadita y con elegancia Caí con mi batuta y mi sinfonía Mi rienda suelta, mi fantasía Con un pontito de extravagancia Caí Y ante la orquesta más pura Me dispongo a dirigir Y si se me ve el plumero De Chiricotero Disculpenme a mí Yo he dirigido a esta grande Orquesta Y hasta he compuesto mi obra Maestra Y nunca me ha dado miedo Lo de la composición No veas que me ha costado Sacar por ocurrir la presentación Oh, loco Me volví por tu planita Loco por tu musiquita Y loco por cada nota Déjame que Dios te traiga la nota De un nota que apenas se nota Y aunque me vaya a otra playa Igual me da otra derrota El comparsa o Chiricota Cami esto me brota Vaya a donde vaya Mi corazón se me estalla Y si esto me falla Pues otra derrota Señora aquí se presenta Los notas Gracias, gracias Soy el capitán marino del mar Que vino hasta el huerto a parar Después de que a su barquito Lo sorprendiera una levantera Soy el capitán marino del mar Que ya no quiere navegar Porque le flaquea la fuerza Y su cabeza no es la guerra Pero un capitán marino Debatiendo su destino No va a donar nunca A más su barco Y aunque le falte tritulación Avante marinero Hacia adelante Que tal y falta hay delante Esperando algún paso Y aunque yo nunca fui de los mejores Me sobraron dos cojones Pa' decir aquí estoy yo Soy el capitán marino del mar Que ya vienes harto Que siempre a su barco Lo dejen al paino De ese mar de leva Vivo cerquita del muerto Dentro de una furgonera Que yo quisiera plantarla Pero me gustan los guardias Mirando pa' la cadena Esta es mi vida Esta es mi vida señores Y no la cambio por nada Con un tarifo al sol Una fraña en tarifa Fumando pipa de grifas Me clarita con tu sal Y además tengo barruntos de levante Lo siento por todas partes Desde la cabeza a las rodillas La nuestra y viento chiquilla Que el levante de tarifa Va a saltar Si buscan los carnavales De la tacita de plata Sigan mis indicaciones Que no vienen en los mapas Sigan la señal de un paro Circulen por la orillita Que a la altura de la playa De la careta De la careta Se da usted en paso A la luz y la belleza Llega al barrio de la viña Ponga freno a la tristeza Y se acelera Su corazón se acelera Corren coplas por sus venas Lo escriben Los bachén La definidad Deje usted que le atropellen Hasta el alma Deje usted que le derrumbren Los ojitos De la virgen de la barba Vete a hacer los callejones Y disfruten de un atajo Reconechen los motores Que aquí tienen preferencia Y libertad Los soñadores No creo que arranque de nuevo Y se arranca de calle De calle para el cielo Ahí va señores Toma Un saludo Tres ¡Ale los mantos! ¡Vamos! Por la mirada que te cedió He sentido fuego quemarme dentro Maldito los besos que te escondió Maldito el veneno que llevo dentro Muñequita linda, mi Dios, mi cielo Por todo mentira, saludarte ya Siempre que te sueño te encuentro lejos Despierto no soy feliz, solo sé llorar ante sí Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito duermo Que a mi lado tengo vacil pena Solo, 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 maldito infierno Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras A mi boca nos encontraron En tu mano y la mía no se sintieron Y si quiero un cantro damos rejano Solo soy pa' ti como otro muñeco Muñequita linda, tú eres veneno Que robaste el alma y a la luna Siempre diferente, siempre un tormento No puedo seguir así Y tengo que vivir de alguna manera Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito duermo Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras ¡Perdí por los besos que está escondido! ¡Perdí por los hermanos que llevo dentro! ¡Perdí por los hermanos que llevo dentro! ¡Perdí por los hermanos que llevo dentro! ¡Perdí por los hermanos sacerdotes! ¡Perdí por los hermanos que llevo dentro! ¡Gracias! 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 O nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá, o es que no sabe lo que dice, por más que la vida y los años pasen, la mujer se va haciendo un gigante, desde que el vientre se le abre. Y así será grande y divino su amor, que para ser ese hombre hasta el mismo Dios, necesito del amor de una madre. ¡Gracias! 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 Que no veo nada, esperate. ¡Hola, buenas noches! ¿Me escucháis atrás, señores? ¡Buenas noches! ¡Feliz Año Nuevo! Lo primero, este grupo se llama... ¡Escuchad la canción! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el grupo, señores? ¡Un, dos, tres, idad! Anonimato, agarrala pa'lato Agarrala pa'lato, Anonimato, agarrala pa'lato Anonimato, agarrala pa'lato Venga, todos los manos arriba, que no los veo Eso es Agarrala pa'lato, Anonimato, agarrala pa'lato ¡Para un librato! ¡Para un librato! La palita no es la grande, ¿eh? ¡Para un librato! ¡Chiquitita, la palita! ¡Chiquitita! Yo vengo a conquistarte desde Francia y quiero despegar esos rumores que nadie piense que esto es una farsa que ya mismo estoy metido con todos tus callejones buscando la mejor forma de entrar y a ver cómo fracturo esta costilla hicimos un boquete por aquí que a todos les sonará el boquete de la silla a lo que yo me vengo a referir Tarifa que es un pueblo extraordinario por eso yo me quedo por aquí y que no vuelvo yo a París y que los franceses son muy agios de azul pintaré mi corazón con tres llaves como el sol en fin, ya se acabó nuestra desgracia topamos con un bar y digo el güey que sean ustedes bienvenidos y nos puso veinte cañas y por seguir cumpliendo con el grito con ganas de coger una gran tajada seguimos calentándonos el pico si cogemos un buen puntito la batalla a lo que yo me vengo a referir Tarifa que es un pueblo extraordinario por eso yo me quedo por aquí y que no vuelvo yo a París y que los franceses son muy agios tarifa que es estudiantil sentir el levante desde aquí y cuando mi la pata también sentiré el poniente tus calles con grande felicidad el tan solo caminar con el calor de su sangre de eso yo no me muevo de aquí aunque seas impeliride pero no te molestes Tarifa que es una nación de un continente El corazón que más quisieran los conceses Tarifa mucho más que una nación Del continente, el corazón Y que reviente, que reviente Como mujer yo decido Cuanto deseo de ser madre Como mujer me resisto A que otro en mi cuerpo me mande Como mujer me interello Porque es la mujer la que pare Que no me venga ni la iglesia Ni la ultraderecha con falsas verdades Ahora podrán solo abortar Las que dispongan de dinero en el extranjero Y las demás también lo harán Y la piel te obliga a tener que hacerlo Recuerda Recuerda en el caso Gürtel Para que Tarifa no sé si se habrán fijao Que el Huelva tiene catorce ¿De dónde coño lo ha sacao? Que la Cruz Campo se lo ha bao Y dice que el mariquita Y dice que el mariquita los carnavales no tiene arte Eso lo vengo escuchando Hace un buen rato en alguna parte No decirme eso Porque yo me irrito A ver quién tiene cojones mejor que yo Aquí te toca el pito Aquí te toca el pito Aquí te toca el pito Aquí huela me da lo uno polvo más Aquí huela me da lo uno polvo más Como no quiere que huela Si de aquí no me sacan pa' A que huele aquí Aquí huela me da A que huele aquí Aquí huela me da A que huele aquí Aquí huela me da Señor por favor Vamos a ponernos serio Que vamos a pedir el voto Del ciudadano De nuestro pueblo Que levante la mano El que quiera una casa Que levante la mano El que quiera un trabajo Que levante la mano El que quiera una casa Que levante la mano El que quiera un trabajo O tú sigue votando Que te bajo a bancar La, 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 la La, 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 la Fijarse Fijarse A ti hoy te voy a regañar de verdad Te lo juro por mi madre Que te voy a regañar de verdad Y está todos los días encima Del baño hasta la cocina Hasta allá Y entre a los camarotes Y en la cantina Y yo no he visto Mujer más pesada Y es que con ella No se puede trabar Siempre sillando Hay que tirar más bandonas Tiene la misma balaje Que la encargada Del mercadona Y la misma cara De maradona Y dice que el mariquita Los carnavales No tiene arte Eso lo vengo pisando Hace un rato En alguna parte No decirme eso Porque yo me irrito A ver quién tiene cojones Mejor que yo Aquí de tocar el pito Aquí de tocar el pito Aquí de tocar el pito Aquí huele a humedad Lo juro por mamá Aquí huele a humedad Lo juro por mamá Como no quiere que huela Si aquí no me sacan pa' nada, a que huele aquí, a que huele o me da A que huele aquí, a que huele o me da, a que huele aquí A que huele o me da Señores, por favor, vamos a ponernos serio Que vamos a pedir el botón de ciudadano de nuestro cuerpo Que levante la mano el que quiera una casa Que levante la mano el que quiera un trabajo Que levante la mano el que quiera una casa Que levante la mano el que quiera un trabajo O tú sigue votando que te vamos a dar un carajo ¡Olé! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Basta, mi madre! ¡Agarla otra vez! Espérate, antes de irnos vamos a cantar lo que cantamos a lo primero ¿Cómo era? ¡A la palado! ¡Que me ha gustado bien! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres y... ¡Pero vamos a bailar a todo el mundo así! ¡Así es muy fácil el baile! ¡Esa vez! ¡A la palado! ¡A la palado! ¡Agárrala parado! ¡Vamos, todos! ¡Alonimato! ¡Agarrala parado! ¡Alonimato! ¡Agárrala parado! ¡A la palado! ¡Alonimato! Agarra la parada 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 Con esto ya terminamos, eh Si nos quiere contratar para bautizo, con uniones Y otras cosas Pero que los ponga los primeros La próxima vez Mientras menos quiero que se me note Más se me nota Soy maricón Mientras más lo quiero meter pa' dentro Por más me sale Soy maricón Soy maricón Que me gusta a mí una fiesta Yo no me pierdo ninguna Simplemente me hace falta Más miras y maricón A mí no me gusta frío Yo prefiero mi verano Pasearme por la playa Me lo cuento bien mojado Tómame mi cigarrito Siempre a la luz de la luna Y un gulano que me diga Mami como tú ninguna Y cuando canto seguro Nadie se molesta Vengo todo Vengo todo Vengo todo Vengo con ganas de juega Yo te doy mi corazón Y todo lo que tú quieras Vengo con ganas de verte Vengo con este la boquita Vengo trabajando a mi lobo Para hacer que a Perusita, como dijo un viejo sabio, el que no llora no me ama, yo me pegó el día llorando, la tarde y la madrugada. En Tarifa, en el verano, nos pusieron ese tren para podernos pasear, recorriendo toda calle y plazuela, y la gente se montaba y no paraba de cantar, al copa de esa casa, de esa casa del tren, que justo a mí me da, cuando me montaré, cuando se para el motor, tengo la solución, mi silla es un aceite. Ese se lo pongo yo. Pa' que me da cariño, aunque en Alemania quisieron bajar contigo, recuerdo que juntos pasamos muy buenos momentos, aunque en Alemania contigo cavaron el cuento, y lo tengo que decir, sin dudar que no lo digo, porque yo sé que me gusta mi pepino. ¡Ay, pene, 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 que yo no los opanar, por lo hermoso que es mi pene, pene, me los cuento por neta. ¡Pau, esto! Mi vecina de acá al lado, yo no saberá que al lado de un lado de un vino por ti, anda por rincones y se condena león, para de todo lo que puede conseguir, conseguir, sin castillo te lo voy a decir, que se debe de la cuita, no veo tu mojita, yo no sé cómo se puede vivir, yo no sé cómo puede vivir, yo no sé cómo puede vivir, que el lengua más imperina se clava como un puñal. No tiene moral y es difícil de callar, critica por criticar. ¡Qué la puta es, qué la puta es! ¡Cállate! ¡Aú! 15 años, 15 años, venía yo, cuando, 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 vení la flor, ven pa'acá, me dijo tú ven pa'acá, ven pa'acá, ven pa'acá, y yo fui sin lejos, y porque así o porque allá, prepárate, prepárate, Un ratito la dama, relájate, relájate Me puso pa' Madrid Y si me volví que el amor Parecía un aventador con esa dirección Y con el mundo muerto Amor, la noche es la noche La emoción Pare, tú no pare Y la elgueto, un poquito más No hay como el calor que esta noche me da Espera, espera Es que estoy muy alto, ¿eh? Y el me da Y el me da Y el me da Y el me da Yo no puedo levantar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué bien es que hago? Eh... ¿Cómo se ha terminado? Vamos a terminar ya que ya joder, coño. Yo estoy sin cenar ni nada. Es la mejor actuación que hay visto en toda la noche, ¿estás seguro? ¡Vamos! ¡Es largo! Mañana me pasa el vídeo, tío. Que no me acuerdo de ver cómo salió la cosa. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 A todo el que escondí, a todo el que evita, nunca vi tonca, a tanta mariquita, loca, a todo el que escondí, a todo el que evita, nunca vi tonca, a tanta mariquita loca. Todas estamos locas. Todas estamos locas. No estás ya de hacer enfermo, para luego decidir. Decidí que lo nuestro es un problema que hay que contagir. Mariquita no se suave, eso quiere matar. Si a gente casi no piensa, que le vayan dando ya. Apúntate a la fiesta para cantar esta canción. Y que se puse en nuestra voz. A todo el que esconde, a todo el que evita, nunca vi tonta, a tanta mariquita. A todo el que esconde, a todo el que evita, nunca vi tonta, a tanta mariquita loca. Todas estamos locas. Todas estamos locas. Todas estamos locas. Nos hemos vuelto locas. ¡Qué bien lo vemos! Gracias por los aplausos. Nos merecía los aplausos. Los aplausos los míos. De duos y tríos, organizados por la Asociación Bama Cusá. Pero no sin antes agradecer a los colaboradores. A F.S. Nos vamos para atrás. A Valón Medi, dos desempirones, armas bancas, donde no habrá terminado esta roya. al siglo XXI, vámonos, Antonio Delgado, un gran, ahí Magenta, al directo, y no sin más, que señores, ¡vamos a escuchar! ¡Vamos! 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 Me sacé todo lo que era mi ciudad, algunos coyeron más de ochenta duros, pero cuando uno no vieron ninguno, mi suegra como la vié, me estuvo aquí una semana, escarmando por la noche, el día por la mañana, me dio la unidad de pelo, aunque bien poco tenía. Quien me dejó de lo duro, lo que podió fue una pulmonía, desde el baño de la palma y está calvando desde aquel día, el palma de los barbares va calvando desde aquel día. ¡A la ventana, que me dejó mis abuelos! ¡A los palcajón, que la ventana, que me dejó mis abuelos! ¡A los palcajón! ¡A los palcajón! ¡A los palcajón! ¡Chao! 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 Es el entubo sobrenatural, es la diosa del mar, que se llama Carleta! ¡Chao! Cada una, con el síndrome de soledad, se va haciendo inmortal, sin que nadie lo sepa! ¡Chao! 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 En la noche el timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar contemplando su marión de asintaleteros Ya es un nuevo día, de nuevo amanece El paseo que estira y que cubre el cerebro Lo que te abastece su mar adivino Pocando la vida para los calenteros Carita y peca, Dios no se contempla Con ir hacia el cielo Es el embrujo sobrenatural Es la diosa del mar que se llama Caleta La aborrecida de su soledad se va haciendo inmortal Sin que nadie lo sepa Un nuevo paro de veros del sol En la noche el timón para los marineros Viva la suerte de poder gritar contemplando su marión de asintaleteros ¡Viva la suerte de poder gritar contemplando su mar! Amén Amén Hubo En la ciudad de Tarifa City, en la calle Pozo. Atolladero. Atolladero según curro. Siendo la hora... Por favor, cabrero. Siendo las 12 en punto, así que... Vamos, vamos. Que viene el hombre, que viene el hombre. Antonio, tú que quieres puedes venir al mandanga. El club de fans de Antonio Cádiz. Y se va a ir a Velocetácio con dos cojones. Se va a ir mi amigo Vicente. El segundo premio. Primer premio. Estamos agarrados. Vamos a hacer redoble. Primer premio y se van a tanje. Viaje de ida y no de vuelta. Pero ojo al rato. Que ellos olían a Romero y quieren... ¡No! 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 Un grupo tras de 32 cocos. Eso es mi equipo. No, no! Det Gerade. Ok, malo, todas las luces. Libro leading off, celosiadale. Soy de here i你说 ad idag! Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. ¡Gracias por ver el video!